I can feel it coming in the air tonight, oh Lord And I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord Irina, un día diferente, una jornada diferente para los niños del colegio de la Escolina Así es, la verdad que es un espacio, un lugar diferente Donde compartimos una manera distinta de aprender también Vinimos con los chicos a este lugar que la verdad que es hermosísimo A cofraternizar, y bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo ¿Cuántos niños vinieron apasionadamente? ¿De qué área? Son de salita de 3, sala de 4 y sala de 5 Aproximadamente son 100 niñitos ¿Esta salida la hace generalmente, periódicamente el colegio? ¿Es una forma de estudio? Sí, en realidad esta salida y muchas salidas más Es parte del proyecto educativo que tiene la institución ¿Qué actividades desarrollaron los niños hoy día? Bueno, la verdad que muchísimas actividades Desde cuentos a actividades recreativas Fueron a la ciudad de los niños donde está representado una ciudad Con todas las partes que tiene una ciudad Juegos didácticos de matemáticas La verdad que bastante lindo Cuentos, bailos, teletero El laberinto, hicieron el laberinto Que les encantó Así que bueno, maravilloso, muy lindo Ya se vienen las inscripciones Para el próximo año Así es, así es, se vienen las inscripciones Yo como parte de la institución La verdad que, a ver Yo por ahí no puedo ser muy objetiva Porque amo el colegio donde estoy Y la verdad que, bueno Se hacen cosas bastante interesantes Nosotros trabajamos con proyectos educativos Donde se integran absolutamente todas las áreas curriculares Así que bueno, yo como parte de la institución Me siento totalmente agradecida Porque también trabajamos con todo el apoyo De nuestra directora y de los dueños Así que bueno, la verdad que muy bien ¡Suscríbete al canal!